Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El Bayern Múnich tiene nuevo jugador. Tras el marroquino Zermas Arbi, Ryan Gravenberg es el segundo fichaje que cierra el club muniqués. El internacional de 20 años de edad llega proveniente también del Ajax y firma un contrato a largo plazo hasta el 2027. La operación estaría atasada en 18,5 millones de euros, más 5 en bonus según medios alemanes. Nuevo jugador para el Arsenal. El club Gunner ha anunciado la contratación del brasileño Marcos Vinicius Oliveira, conocido como Marquinhos, de 19 años de edad. Llega desde el Sao Paulo por 3 millones de euros y firma contrato hasta junio del 2027. En las próximas semanas, el delantero viajará a Londres para incorporarse con sus nuevos compañeros. Luego de que Liverpool tomara la ventaja en el fichaje de Darwin Núñez, un equipo que también quería al uruguayo, se ha quedado con las manos vacías. El Manchester United que busca un delantero ante la salida de Cavani. Ya se ha comentado que en caso de que el Barcelona no pueda fichar a Lewandowski, intentarían su fichaje, pero por supuesto ya buscan otras opciones más accesibles. Según TalkSport, han puesto la mira en la Roma de Mourinho pensando en Tammy Abraham como alternativa y ofrecerían unos 50 millones de euros por el delantero. Luego de completar la operación con Erling Haaland, el City ya planea su próximo fichaje. Según informa el Daily Mail, en Inglaterra irán por el centrocampista de 26 años de edad Calvin Phillips del Leeds. Ahora mismo es uno de los jugadores más cotizados de la Premier League y estaría valorado en unos 70 millones de euros, según The Times. El City se quiere mover rápido y atarlo justo después del parón internacional para tenerlo antes de su gira por Estados Unidos a finales de julio. Entramos a los partidos internacionales con una nueva edición del Francia vs. Croacia, la final del Mundial 2018. El primer tiempo se abrió rápidamente con Luka Modric de Penal y se mostraba una Francia perdida que, aunque contaba con Benzema y Mbappé, no encontraban el gol. En la segunda parte mejoraron, entró el nuevo del Madrid, Chouameni, quien le dio rapidez al juego, pero no lograron cambiar el resultado. En el mismo grupo, Dinamarca superó a Austria y se quedaron así con el liderato del grupo. Croacia es segunda, mientras que Francia, con solo dos puntos, es última. Y tenemos nuevo clasificado al Mundial Qatar 2022. Australia y Perú pelearon por su cupo en repechaje, pero no bastaron 90 minutos ni 120 para definir el clasificado. Fue 0 por 0, con escasas y casi nulas oportunidades de gol y se tuvieron que ir a penales. Allí, Australia se impuso y se mete en la lista de las selecciones que jugarán por la Copa del Mundo. Mañana será el último partido de Gales en esta fecha FIFA y en la rueda de prensa previa al encuentro estuvo Gareth Bale, quien por supuesto fue preguntado por su futuro y así contestó. No me preocupa en exceso. Lo ideal es estar jugando para llegar en plena forma, pero también siento que nunca perderé mi calidad con el balón. Lo único que sé es que me voy de vacaciones. No he tenido tiempo ni de pensar en ello. Necesito tiempo para pensar cuál es el mejor movimiento para mí, mi familia, mis hijos y espero que lo arreglemos durante el verano. Tomar esta decisión va a ser enormemente importante. Apuntó el galés. Informa Mundo Deportivo que hace un par de semanas, Xavi Hernández tuvo una conversación con Gerard Piqué en donde le ha comunicado sus planes de cara a la próxima temporada, haciéndole saber que no lo ve como titular y que su rol en el equipo tendrá un cambio. A pesar de la advertencia, el español no tiene la intención de abandonar el equipo y estaría dispuesto a seguir a pesar de no ser titular indiscutible. Por ahora, desde la interna del club también le planean una rebaja salarial, pues su sueldo genera problemas en la planificación de fichajes, algo a lo que Piqué también habría estado abierto a aceptar. El Atlético de Madrid ha presentado las dos primeras camisetas para la temporada 2022-2023. La principal, por supuesto, rojiblanca, esta vez con líneas onduladas inspiradas en el río Manzanares, y la segunda, negra, con detalles en azul oscuro y celeste. Aún restan más salidas de algunos jugadores del Real Madrid y entre estas se analiza la de Marco Asensio. Según ha informado el Corriera de los Ports, el Milan está al pendiente de su situación, pues quieren reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Y ya habrían iniciado las conversaciones, pues el actual secretario deportivo del club, Paolo Maldini, según el medio en mención, se contactó directamente con Ancelotti para conocer la situación del delantero. Rodamel Falcao volverá a pisar Old Trafford. El Manchester United cerrará la pretemporada a finales de julio con un amistoso ante el Rayo Vallecano, partido que además servirá para presentar el nuevo proyecto del equipo a cargo de Eric Tenkac de cara a la próxima temporada. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!